¡Gracias a todas las botas! ¡Puedo hacer a mi gente para los de los seguidores seguidos! ¡Gabach! ¡Gabach! ¡Leyera del Norte! ¡De Matis! ¡Gabach! ¡Vamos a estar avanzando! ¡Ven! ¡A los de la gente! ¡Lo presentes, bro! ¡Ay, caray! ¿Y los de... ¿Pero de Iguala? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí para todos los grandes amigos! ¡Ay, Dios! 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 ¡A los de Estados Unidos! ¡Estamos jugando! ¡Así lo vamos a ver! ¡A nuestros paisanos que se encuentran! ¡A los de Estados Unidos que se encuentran... ¡A los de Estados Unidos! ¡A los de Estados Unidos! ¡A los de Estados Unidos! ¡Gracias! 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 hasta Nueva York es una muerte en la escarolina el siguiente lleva a mi zona a favor arriba los latinos hoy Labrador Sabemos hermanayo a los mas funcion electo balado lo saludos a mis amigos a las estrellitas de los artistas saludos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video